Honorable Asamblea, les ruego su atención. Compañeras, senadoras, compañeros senadores, el desarrollo de esta sesión nos ha permitido dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 61 de nuestra ley orgánica en lo relativo a celebrar la junta previa del segundo año de ejercicio de la 64ta legislatura del Senado de la República para elegir a la mesa directiva que conducirá los trabajos de este pleno durante un año. Agradezco el voto que en mi favor y el de mis compañeros fue depositado para integrar la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Es un alto honor y es una gran responsabilidad que nos proponemos cumplir y honrar en todo momento. Pero tengo que decir también que es un día histórico para mí en lo personal, pero también para esta Cámara Alta, ya que en un ejercicio abierto, transparente, democrático, en el que se demostró una vez más que la política es un instrumento útil para construir acuerdos y facilitar que las instituciones funcionen, se abre la puerta para una nueva época, a una nueva etapa de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.